Las pretensiones de Emiliano Ramos de alcanzar la candidatura del PRD que va en coalición con el PAN y con Movimiento Ciudadano para la presidencia municipal de Cancún ocasionó un leve sisma político al interior del PRDismo local porque siempre lo vieron con mucha desconfianza, con mucha sospecha. Desconfianza de su integridad moral, desconfianza de su lealtad política y también en las alturas del gobierno estatal así fue visto, así es visto mejor dicho. Entonces no obtuvo la candidatura y el PRDismo, la cúpula PRDista se inclinó por Chanito Toledo. Emiliano Ramos y Morena impugnaron esta decisión y Chanito fue bajado de la candidatura por el asunto de su residencia en Cancún. No pudo acreditar tener cinco años de residencia en esta ciudad y recurrió a todas las instancias legales pero fue inútil. Perdió la candidatura, una candidatura que en realidad nunca obtuvo legalmente, ya hemos dicho, pero allí quedó entrampada, entrampado el PRD, el PAN y también en la cola, en el cabús Movimiento Ciudadano. Que tienen ahora a un candidato testimonial que a lo mejor en los siguientes días lo cambian, pero hicieron estos partidos, principalmente el PRD, el más grande ridículo que se haya visto en la política del Estado.